Porque seguramente no te vas a acordar. ¿Ayer qué íbamos a mostrar hoy en el programa? Lo de la chicholina. No, la chicholina. ¿Lo de JB? Lo de JB. No, no, lo de JB. Lo de JB. Yo trato que no salga, pero me lo están impidiendo. En la producción hay gente, Oscar Román, que dice, no, tiene que salir. Vamos a ver esto, vamos a recordar estos momentos, porque quiero que la gente recuerde cómo son las invitaciones al señor Valdesari de JB. ¿La tenemos Oscar o no? Vamos, vamos a ver, y que la puede escuchar. Vamos. A lo único, Pingo. Es su hermana que me juega. No, pues, hermana que no queremos saber, no, no, no. No, 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 no. Eh, la hermana le pongo, no, no, no. No, 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 no. Dejala en el banco su piente, no más. No, no, no. Ella juega con dos pelotas. Es muy bueno. Es la hermana. Sí, pues, hermana. Que se ríen mucho. Es de tu época. A usted le gusta el época. ¿Cómo se llamó nuestro primer padre? Adán. Muy bien. ¿Cómo se llamó nuestra primera madre? Eva. Muy bien. ¿Cuántas escamas tenía la serpiente que tentó Adán y Eva? No sabe. Él es el. Por favor, dale. Tiene que inventar a la madre para yo poder... Dale, dale, dale. ¿Qué te pasa, oye, coño? No, 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 no. Si no vas a colaborar, no podemos grabar. ¿No grabe? Vamos, dale. Que tiene su hermana, su madre. ¿Qué pasa? ¿Qué tiene eso? Silencio. Va. No, es la jugada, Pepa, Pepa. A mí nadie me le quinta la madre. Tomás. No, 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 no. Ese es lo que... Eras mechador también. Ah, ibas al golpe. No paro a reírme. Hacía tanto que no las veía. No, pero es un loco atorral de TJB. Me hace morir la risa. No, yo nunca fui mechador, mira. ¿No? No, tenés que ser iracible para ser mechador. No, no, aparte, si vos dices que usted era flojo. Con ese chasis también, con ese chasis. ¿Cómo que es chasis? ¿Qué trata de decir? A ver, ¿qué trata de decir sobre el señor Valdesari? ¿Cómo que es de chasis? Me está diciendo de que yo para camioneta no servía. No, lo que pasa es que la Pepe era flaco. No, 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 no era. No era un tipo de raro. Pero puede ser flaco y puede ir adelante. Puede ser peleador. Muy difícil. Muy difícil. Rápidamente lo pesaba. Una levantada, una pesada. O sea, chasis de tico, dice Víctor Pantoja, que tenía el señor. No, tenía chasis de gato ruso. ¿Cómo que es ruso? Continuando en esta parte del programa, ya parte final del programa. Cierres prácticamente de programa. Mirando un poco lo que va a ser ahora el trabajo de la selección. Ha trabajado cuatro jugadores el día de ayer nada más. Solamente cuatro jugadores. Y hoy han sido cinco los jugadores que se han sumado. Porque había pedido a Cristófer González día libre el día de ayer. Pero a ver, solo cinco. ¿Día libre? Sí. ¿Día libre si la selección ha trabajado? ¿Cómo vas a pedir día libre? Esa es una falta de respeto a la selección. Primera vez que escucho eso, o estoy lesionado, o tengo una fatiga muscular. Cualquier cosa que me impida. ¿Pero cómo vas a pedir día libre? Día libre la pedida. Hay un señor que dice, Víctor Pantoja, que quiere tres horas de programa. Quiere que el programa vaya tres horas. Y inscribe permanentemente que quiere tres horas de programa. Yo no soportaría tres horas agudos. Cuidado, cuidado que después de usted se arrepiente de las resbaladas que tiene. No, no, no. Realmente, por eso digo. ¿Usted qué opina si va a desar y tres horas de este programa? Yo, cuando se acaba la primer pausa, ya estoy que me quiero ir. Imagínate si lo voy a aguantar tres horas, me vuelvo loco, fierita. Pero yo entiendo, yo como si yo estuviera del otro lado al frente, de la vereda como aficionado que sigo al programa, para mí sería un puñal, sería una traición, ¿no? De que si los protagonistas, ya estoy cansado, ya me quiero ir. Espero que se corrigan ese mensaje. Porque ese mensaje no es bueno. Diga que es una broma y punto. Cada vez que tiene que meter un tema serio, siempre el internet se le va. Sí, sí, sí. Parte final, nos vamos. Nos vamos, Valdesari. El día viernes es una edición especial del encuentro de Godos con la Chicholina. Tenemos imágenes que no se han visto de Godos y la Chicholina. No, pero por la hora no se pueden ver tampoco. Tranquilo, pero lo que pueden hacer es marmolear el tema, ¿no? ¿Cómo que marmolear? Vamos a perder la brilla. O sea, ¿qué podemos encontrarnos en el video suyo con la Chicholina? No, pero no es la hora. A ver, yo creo que la señora Pérez anda por ahí del cerca. Ya he dicho que se bajó el vestido hasta la mitad de la cintura. O sea, obviamente es algo que a esta hora, por respeto, no por el horario, no se puede utilizar. No, no, no. A partir de las 10 de la noche puede ser. No, no, no. No, no, no. Tiene dos programas, quiero otro programa en la de la noche. ¿Qué pasa? No, no, no. Estoy hablando en general. ¿Sabés qué pasa? Que Lucho encontró secuencias que el vestido no bajó hasta ahí. Ah, bueno. Fue mucho más abajo. No hablemos más. No hablemos más. Marte, viene el programa. Nos reunimos mañana a la una. Chau, jovencitos. Chau, chau, Lucho. Chau, Pepa. Chau, chau, chau. Nos vemos otra mañana. Chau.